Santiago, 2 de junio de 2006. En la cancha del Solna Stadium de Estocolmo daba sus primeros pasos por la selección chilena un joven delantero llamado Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. El tocopillano que había debutado frente a Nueva Zelanda daba vida en el único encuentro que ha jugado la Roja ante Suecia a un partido que es recordado hasta el día de hoy. Con apenas 17 años, el por ese entonces atacante de Cobreloa respondía a la confianza de Nelson Acosta deleitando con sus ganas y talento y regalando una jugada que sigue en el recuerdo de muchos fanáticos. Corría el minuto 68 y el duelo estaba 1-1 cuando Alexis sorprendía a todos con una espectacular gambeta para eludir la marca de Michael Nilsson. Si bien la acción acababa con un remate desviado, su lujo quedaba grabado para siempre. Desde aquel día han pasado casi 12 años y el actual delantero del Manchester United es el único, sobreviviente, de los jugadores que llevó Nelson Acosta para esa gira europea. Otros emblemáticos del último tiempo que estuvieron presente y que ahora no son parte de la nómina de rueda fueron Claudio Bravo automarginado para esta pasada, Gonzalo Jara y Jorge Valdivia. Además, fueron parte de ese encuentro jugadores como Pablo Contreras, Jorge Vargas, Jorge Acuña, Luis Jiménez y Humberto Suazo. El único gol de Chile a que el 2 de junio de 2006 fue obra del ya retirado, Chupete, Suazo, 50. La conquista local corrió por parte del histórico Henry Clarsson, 31, el encuentro tuvo un aspecto similar al que se viene ahora, ya que la roja, iniciaba un nuevo proceso después de quedar fuera del Mundial de Alemania y Suecia se preparaba para la cita planetaria. Hoy, la selección nacional se alista para el debut de su nuevo entrenador, Reinaldo Rueda, y su rival toma ritmo para participar en Rusia 2018, casi 12 años después Suecia y Chile se vuelven a ver las caras. Será este sábado 24 de marzo, desde las 2 horas en Estocolmo.